Inventario 17BE81833 corresponde a un vehículo Toyota Yaris modelo 2012 color negro Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera rota, cuenta con su parrilla y emblema Cuenta con su faro de niebla, lado derecho, en buenas condiciones el faro, su refuerzo de fase doblado Marco radiador dañado en la parte superior, cuenta con su faro derecho, su cofre dañado La fase a rota igual que su faro de niebla, su refuerzo de fase El bastidor izquierdo doblado también, su motor completo, su portafiltro de aire roto Cuenta con su batería, su caja de fusibles, radiador y condensador dañados en la parte superior, ligeramente doblados Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite limpio Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio Llantas un 60% de vida, su salpicadera dañada Alcanzamos a ver el faro de niebla roto Parabrisas en buenas condiciones, igual que las puertas Pasamos al interior, vestiduras de tela Cuenta con sus tapetes en el interior El vehículo es automático, cuenta con su estéreo Su estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 30.487 kilómetros Cuenta con su llave de encendido normal Y una llave de control en buenas condiciones Pasamos al interior trasero Vestiduras en buenas condiciones, igual que sus tapetes Parte trasera, su fascia, presenta ligeros tallones Calavera derecha En el interior cuenta con su faro dañado El faro roto, solamente su llanta de refacción Pasamos a su costado derecho Rines de aluminio, llantas Un 60% de vida Sus puertas en buenas condiciones Su espejo Su salpicadera dañada La puerta delantera ligeramente tallada del filo Subtitulado por J Laboratorio